Bueno y nos encontramos nada más y nada menos que con Ángel David Matos aquí en José Ortiz, el chef de YouTube. ¿Cómo se encuentra el profesor Matos? Pues me encuentro muy contento, aquí compartiendo con grandes amigos, con estudiantes que no son estudiantes, que son colegas. Y pasándola bien, haciendo música y compartiendo sanamente familia. Bueno, tuve la oportunidad de compartir hace más o menos 17 años, ayer la Interamericana, donde tuve la oportunidad de estudiar. Y en uno de los grupos que hacen en los talleres, tenía uno que era de jazz. Y ahí fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de compartir con usted. Entonces, después de 17 años lo veo, mire, y está tocando igual o mejor. Está como el vino. ¿Cómo se siente después de tantos años? Mire, todavía, gracias a Dios, poder seguir tocando excelentemente. Me siento bien. Yo estoy hace poquito, yo siempre fui maestro de escuela pública, me retiré hace tres años. Sigo trabajando en el conservatorio y eso me da tiempo para practicar, para hacer otras cosas. Y siempre van teniéndose el conocimiento de que uno nunca lo sabe todo y hay que seguir estudiando hasta que Dios nos llame. ¿Planes a corto plazo, actividades de lugares donde toca, que pueda informarnos por aquí para que el público sepa? Pues empezando ahora el último domingo de junio, vamos a estar el segundo y último domingo del mes en Búhos Café, ahí en Piñones. Búhos Café. Búhos Café, en Piñones, en entrada de Piñones, de los primeros negocios que está. Vamos a estar los domingos, segundo y cuarto domingo del mes, a las tres de la tarde, en domingo de Jazz Boricua. Con mi grupo frío Jazz Boricua, tocando danza, guinaldo, bomba plena y todo en jazz. Y estamos invitando para que estén con nosotros en esos días. Así que ya saben, hay que apoyar el talento local y más cuando es un talento tan profesional como el profesor aquí, que no deja de sorprender. Un saludo que le quiere enviar a algún colega, a los fanáticos que lo siguen. Saludar a todos los fanáticos del jazz, saben que les apreciamos mucho su apoyo en nuestras actividades y también un saludo y un agradecimiento a todos los estudiantes del Conservatorio y de la Inter que siguen trabajando con esmero y que realmente van a hacer la diferencia en el futuro del jazz en Puerto Rico. Así que eso fue para ustedes, Ángel David Matos, aquí en La Casita Mira del Jazz, que esto está a otro nivel. Así que tienen que darse la vueltita por aquí, en la calle Loíza, el nuevo punto del jazz. Así que buenas noches, gracias y que Dios los siga continuando bendiciendo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!